Arromba 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 Ey, ja, amante a dinero Ella quiere paca, yo le pongo eso Si me entrega la chapa un chamaquito de la vega Te crucé la marca, ruleta en la subruban Pa' Santiago cuando es flaca, ella se mueve Se tira en el suelo, no es la que más tenga La que sepa moverlo, las dos son gemelas La jaló por el pelo, cuando bate de Gigi El aspecto de la hielo, ella quiere más Pero tiene como vuelo